Aquí estamos de vuelta. ¿Dónde fue? ¿Qué jefes tuviste los primeros? Yo arranqué en Cartago, que es una ciudad que amo. Arranqué con una emisora filial de Caracol, que desafortunadamente ya no existe, que es Ondas del Valle o era Ondas del Valle. Y ahí comencé mi carrera. Primero la comencé como ciclista. Y como fracasé como ciclista, me metí a la radio. Mira vos. Contanos tu primer cubrimiento importante. El que no te dejó dormir el día anterior y dice, uy, mañana tengo que hacer esto. Yo le doy mucha importancia, profe, a mis primeros Juegos Departamentales. Mire usted, en Tuluá, que es una ciudad que usted conoce, porque es muy cerca ahí a Pereira, usted ha trajinado toda esa región. Y lo de mucha importancia porque ahí aprendí de tantas cosas que hoy todavía pongo en práctica. Mire usted, cubrí los Juegos Departamentales en Tuluá en 1979. Me pareciera un evento formidable y siempre, siempre lo recuerdo porque, digamos que yo en medio de mi total empirismo, hacer esos Juegos era fenomenal. Ya tener un manejo de grupo y todas esas cosas. Por amenaza moderada de deslizamientos de tierra motivados por lluvias en varios municipios de las regiones Andina, Caribe, Pacífica, Orinoquía y Amazonía. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en triple... ...8 Olímpicos, comencé en 1984. ¿A todos fuiste? No, no, fallé en dos, a dos Juegos no pude ir. ¿En qué más lejos fuiste? ¿Cuál fue? En la China, por ejemplo, en Beijing. Ahí cubriste todo para RDCN. Sí, estuve en el 84, fueron en Los Ángeles, que fueron mis primeros Juegos. Toda una locura. Porque además dije, llevaba apenas, iba a cumplir cuatro años en RCN y dije, me voy a inscribir a los Juegos Olímpicos. Fidel Mendoza, que en paz descansa, me dijo, yo te acredito, yo te ayudo. Era miembro, presidente del Comité Olímpico y miembro COI. Me dijo, yo te ayudo. Y me acreditó y yo le dije a RCN, o ustedes me mandan o me dan vacaciones. Inicialmente me iba a ir a vacaciones. Pero como RCN no tenía a nadie acreditado en ese momento y solo yo estaba acreditado, entonces me dijeron, no, usted va y le damos todo y fenomenal. Vamos a estar en materia, ¿te parece? No, lo que quiera. Claro, muestre, yo veo. Acá vemos donde podemos llegar a ganar medallas. Acá no te asombra nada. Acá, algo, alguna medalla vamos a pellizcar en esto. ¿No es cierto? En alguno de estos. Sí, sí, sí. ¿Dónde va a haber sorpresa? Porque vos sos futurologo. Vos hace dos años en la cafetería RCN, diez días iban de carrera. Faltaban diez días para terminar el giro o algo. Me dije, profe, el primero es fulano, el segundo es fulano y el tercero me engano. Y salió así. ¿Dónde vamos a lograr otra medalla, Héctor? Bueno, aquí yo creo que logramos en ciclismo, en ciclismo podemos lograr otra vez dos o tres medallas, porque tenemos la opción de Gaviria en el ovnio, Fernando Gaviria, tenemos la opción de Mariana Pajón, de Carlos Ramírez y Carlos Mario Quendo en el Bicicross y en la ruta sí que tenemos opciones. Si hace cuatro años no teníamos opciones y fue sorpresa, esta vez vamos con claras opciones. A veces cuando usted va de favorito no le apunta, pero aquí vamos con claras opciones. Pero estas ya sabemos, ya sabemos, que todas estas, algunas cositas podemos llegar a sacar. ¿Dónde vamos, dónde no está esto? ¿Dónde, en qué vos ves que decís, ah, en este deporte... ¿Usted en todas estas ve medalla? En la posibilidad de medalla. En fútbol hay medalla, puede haber medalla. ¿Posibilidad de medalla? En gimnasia yo no creo que haya medalla. Aquí, por ejemplo, las que estamos viendo. Josimar no lo ves. Yo no veo a Josimar con medalla. Si se mete entre los ocho ya sería fenomenal. Escuchan, ¿no? Escuchan todo, ¿no? Si Josimar es finalista olímpico, yo la celebro como si fuera una medalla. Si es. Rezo porque sea medallista. Yo quisiera que todos fueran medallistas. Pero lo de Josimar no le podemos exigir más que ser finalista. Es un deporte de un nivel de esos que todavía nosotros no hemos crecido hasta allá. Pero sí es campeón del mundo. No, es campeón de copas del mundo. Ah, no de... Ah. Es campeón de copas del mundo. Ya, eso no lo sabemos. Y las copas del mundo son una cosa y el campeonato del mundo es otra. Héctor, querido, Mariana y Caterin son candidatas a medallas de oro. Son candidatasas. Pero es más segura con... Bueno, no hay nada seguro. Aclaro, hay más posibilidades con Caterin que con la propia Mariana. Aunque las dos están en el top, en la parte de arriba disputando la posibilidad de medalla. Pero ¿qué pasa? Caterin depende de sí misma, de sus propios altos. Mariana depende de lo suyo y el riesgo que tiene con seis o siete rivales, siete rivales al lado. Que un pestañeo, un error de una de sus rivales puede acabar con la ilusión de ella. Héctor, las pesas nos dieron siempre alegría. ¿Cómo la ves para Río? Esta vez la veo más, con más optimismo que en los otros juegos. Yo estoy viendo esta vez a pesas apuntándole a un par de medallas. A un par de medallas. Porque Oscar Figueroa anda muy bien. Oscar Figueroa de tu tierra. Oscar Figueroa del Valle. Es el único colombiano que tiene un récord olímpico, que lo hizo en Londres cuando logró al final la medalla de plata. Hagamos un programa de dos horas con este hombre, por favor. El ciclismo. Chávez con el giro, Nairo con el tour y su gran equipo. De los cinco convocados, ¿quién nos va a dar la alegría? Porque hay cinco ciclistas que van, ¿no? Hay cinco, hay cinco. Pero van cinco monstruos, ¿no? Hay cinco porque Colombia tiene cupo prioritario de cinco corredores. No todo el mundo lleva cinco corredores, ¿no? Hay una reglamentación, los primeros del ranking de la UCI, los primeros corredores y naciones tienen un cupo. Y entre menos esté rankeado la nación, tiene derecho a menos corredores. Nosotros tenemos el privilegio de cinco corredores. Digamos que esos son los cinco anunciados, usted está hablando de ellos. Pero no necesariamente son los que finalmente van a ir. Ojo, hay un corredor que a mí me encanta para los Juegos Olímpicos. Esperamos resuelva todas sus situaciones difíciles. Me encanta, me encanta a mí un corredor de corte olímpico, se llama Sergio Luis Henao. Ese puede ser un medallista. Aunque el circuito es muy exigente, tiene montaña, pero es una combinación de terrenos donde Henao me parece que puede ser gran protagonista. Héctor Farah y Cabal están en tu llavero. Pero no para medalla. Yo realmente creo que van a avanzar mucho, pero ojalá fuera medalla. ¿Le crees a la selección del Pisis y a la femenina? A la del Pisis le creo para que se meta la medalla. La femenina me parece que todavía tiene que seguir madurando. Ese sí es un tema más suyo, profe. Ahora te invito a lo que te guste a vos. Mira, vamos a ver este video. Cinco meses es el tiempo real para entregarle el dinero a un deportista que va a participar en unos Juegos Olímpicos. Desafortunadamente son dineros oficiales que están sometidos a unos trámites que a veces resultan demasiado engorrosos. ¿Qué opinas? Yo no vi a Baltasar, yo estaba mirando a Giovanna. ¡Ay, qué lindo! No, mire, hacer un medallista olímpico no se hace en los últimos meses. Aquí hay aportes, hay recursos para los deportistas, pero yo siempre creo que siguen faltando recursos para los deportistas y que esa entrega de los recursos a los deportistas se maneja muy mal, se maneja tarde. Aquí el gobierno da la plata, pero la entrega es tiempo. Yo fui un crítico permanente y espero que no pase ahora con Claralú Roldán y estoy seguro que no va a pasar como pasó con Botero. Yo tenía muchas expectativas con Botero y no fue el Botero que yo quería. Al principio llegó Botero, estabas feliz. En el final te defraudó totalmente. Vamos a verlo, a ver qué nos dice. ¿Los últimos Juegos Nacionales fueron un mar de desorganización? No. Por favor, no, por favor. No, no, no. Usted deja que pase. ¿Vos sabés que a los dos días se fue? No, por favor. ¿A los dos días de esto se fue? Mire, yo estoy viendo Juegos Nacionales desde Pereira 1974. Como diría usted, yo era un pibe y subía en bicicleta de Cartago a Pereira de los Juegos con mi hermano y me iba por la noche otra vez en bicicleta para Cartago. No alcanzaba para pagar el hotel en Pereira. Y esos Juegos, de ahí hasta la fecha, los he vivido todos. A los más recientes no fui en protesta por el fracaso, por el desorden. Botero salvó los Juegos pasados de Norte, de Santander, de la Costa y del Cauca. Pero en estos fue un fracaso total, absoluto. ¿Con qué seguridad lo dijo? No, pues obviamente él no va a aceptar eso. Mi querido Héctor, viene lo que viste recién. Te van a someter a la pelota caliente. Ahora vienen las preguntas. Vos decís sí o no. Pelota caliente, gente pelota. Héctor, bienvenido a la pelota caliente. En esta sección nos debe responder sí o no y luego si desea puede argumentar su pregunta. La primera de ellas, ¿es verdad que usted sabe mucho de varios deportes pero no practica ninguno? Cierto. Héctor, esta es de opción múltiple. Las ayudas económicas que se le entregan a los deportistas que van a ir a Olímpicos se deben entregar a cinco meses antes de la competición, doce meses o veinticuatro meses antes de la competición. Desde cuatro años antes deben entregarse las ayudas. Héctor, parte de los recursos destinados a los Juegos Nacionales 2015, Tolima, Chocó, ¿se los robaron? No me metas hasta allá para no correr riesgos, pero que hubo un fracaso y un desorden, sí. Héctor, esta es de calificación. De uno a diez, ¿cómo califica la administración de Andrés Botero en la dirección de Coldeportes? Cuatro. Si no se supera un metal dorado para la delegación colombiana en los Juegos de Río 2016, ¿se consideraría un fracaso para la participación de la delegación colombiana? No, porque es que de pronto no tenemos un oro, pero sí tenemos diez o doce medallas y unas cosas irían por otras. De modo que no necesariamente el oro nos dice si fuimos bien, regular o mal. Así pasó la pelota caliente. Héctor, ¿qué te emociona más? Ver saltar a Caterin, ver triunfar a Josimar, ver a Mariana Pajón o esto. Señoras y señores, le salió lindo el nene. Juan Palau, ahí lo tienen, es el hijo de Héctor, está muy bien en la música, está triunfando. Juancito Palau y aparte un pibe maravilloso, un pibe maravilloso. Pues lo de Juan me emociona muchísimo, es mi hijo, es mi vida, son tantas cosas. Pero obviamente lo de Caterin me emociona, lo de Mariana, lo del deporte, me emociona compartir con ustedes. Qué lindo. Pero obviamente lo del hijo, usted sabe lo que es el hijo, ¿no? Y Juan, que va en una gran carrera, extraordinario. Un placer, ¿te sentiste cómodo? Maravillado. Espero que me vuelva a invitar, profe. Con mucho gusto. Vuelve a invitar. A 30 días venís otra vez, a 30 días lo tenemos. Perfecto. Ya venimos con el último bloque de Gente Peloya. Gracias.